La Asociación de Expendedores de Carne de Barranca Bermeja se encuentra realizando un cese de actividades ya que manifiestan inconformidad por un impuesto denominado fomento que se les está cobrando y ellos aseguran que la ley no les obliga a pagar dicho tributo que no les corresponde. Se nos ha venido cobrando como expendedores un impuesto que se llama el fomento que es un dinero que se debe recaudar a aquellos, la ley muy clara, aquellos que producen carne y producen leche y nosotros como expendedores no estamos en la capacidad de pagarlo y la ley no nos lo obliga a pagar porque nosotros no somos ni productores de carne ni productores mucho menos de leche, nosotros somos unos comercializadores de carne. Otro de los puntos con los que se encuentran en desacuerdo es el alto costo del sacrificio en comparación con otras ciudades intermedias. Al principio del año se le sugirió a la planta que condenara por tres meses el alza de este servicio y hizo caso omiso teniendo en cuenta la inflación, teniendo en cuenta la crisis económica, teniendo en cuenta el alza del producto de la carne y mira dónde vamos. En respuesta a dicha petición desde la planta de sacrificio aseguran que se estableció descuento para los expendedores. Quiero pronunciarme sobre el valor que cobra la planta por el servicio de faenado de ganado. Este valor está compuesto por cinco impuestos, cuota de fomento, impuesto de degüello, estampilla prolectificación, estampilla prodesarrollo y la ordenanza. A partir del día domingo 12 de marzo se hizo un descuento de nueve mil pesos en el valor del servicio, aceptando la solicitud que hicieron los expendedores de diez mil pesos. Esperamos de esta forma contribuir al buen desempeño de esta labor. Aprovecho para llamar la atención de los alcaldes, de los secretarios de salud que están haciendo una buena labor y de los expendedores para no sacrificar en mataderos clandestinos, en mataderos ilegales y en predios como el que existe hoy en el Llanito, en Pénjamo, en el centro y en el municipio de Yondó. Se espera en las próximas horas un pronunciamiento sobre cómo avanza el cese de actividades del gremio que solicita se les quite del pago de la guía el fomento, ya que no están dispuestos a negociarlo.